No pensé que pasaría la situación así, así como los hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda. Después de que en redes sociales literalmente lo llamaron de todo al dar un comentario súper fuera de lugar, respondiendo a lo que dijo Cristian Odal acerca de su tatuaje, Lupillo Rivera por fin da la cara. El intérprete aseguró que su intención nunca fue decirle algo malo a Belinda, pero entonces a Cristian Odal sí. La semana pasada a través de su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera nos compartió un video en el cual su novia Giselle Soto lo está grabando, para ver su reacción cuando le muestra el video, en donde Cristian Odal en una conferencia de prensa, dice que él piensa que cada persona puede hacer lo que se le venga en gana, con su puerco, corrigiendo después a cuerpo. Al intérprete le preguntaron acerca del tatuaje que se había hecho Lupillo Rivera. En el video podemos ver la respuesta bastante clara que dijo Lupillo Rivera, asegurando Ese vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa. Híjole, de plano Lupillo Rivera no se imaginaba todo lo que se le vendría encima. Enseguida en redes sociales, empezaron a señalarlo de todo. Esto principalmente por la forma en la que comparó a Belinda con un objeto. Ahora, a través de una conferencia de prensa que tuvo Lupillo Rivera, de hecho junto con Giselle Soto, él se disculpó sobre este comentario. Él aseguró que no fue algo planeado, que fue una reacción que le salió en el momento, y que para nada pensó en las consecuencias que tendría. No pensé que pasaría la situación así, así como los hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda. Con sus propias palabras, Lupillo Rivera también mencionó, como hombre que soy, así en el video, así como lo ven, fue algo que dije natural. Todas las cosas que han visto recientemente, es porque Giselle llega con dos teléfonos, y me pregunta cosas porque quiere ver mi reacción natural. En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, de la forma más real. El que empezó a enfoder el asunto fue él, por eso dice el post, el que se lleva que se aguante y que aguante vara. Para este momento el intérprete de la canción La Ranchera, recalcó que ese comentario era dirigido para Christian O'Dal, y que él nunca buscaría hacerle o decirle algo malo a Belinda. Pero aún así, él quiso ofrecerle su disculpa a la cantante pop, por si ella en algún momento lo llegó a pensar. Lupillo también dijo que ahora sí ya cuando se puso a ver su video, se dio cuenta de que él pudo haber respondido de una manera un poquito más amable, digamos menos corriente. Yo le pido una disculpa a Belinda, si ella pensó o si sus fans pensaron que yo lo iba a responder. Después de sus disculpas, Lupillo Rivera sí quiso aclarar y subrayar sus propias palabras, diciendo que si el público lo quiere tomar como algo malo, eso estaba dirigido para Christian O'Dal. En esta misma rueda de prensa, Lupillo Rivera también justificó el diseño tan original de su nuevo tatuaje, con el cual tapó la cara de Belinda. Él aseguró que hizo esto por respeto a su novia Giselle, y en este momento él nos dejó con la boca abierta. El intérprete aclaró que Giselle Soto ya no es su novia, ni es su prometida, ¡es ahora su esposa! No es mi novia la muchacha, es mi esposa. Ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron, qué es lo bonito. A ver, a ver, a ver, ¿en qué momento sucedió esto? Lupillo Rivera, ¿por qué no nos dijiste antes? Nosotros ya teníamos tu regalo preparado y pues te lo pierdes, no nos invitaste a la pachanga. Como bien lo dijo el intérprete, nosotros íbamos por una noticia y salimos con una aún más grande. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.